Su padre, un bioquímico contratado por las Fuerzas Aéreas para trabajar en un proyecto conjunto con la CIA. Durante dicho proyecto, vería cosas que desafiarían su imaginación y sus conocimientos, cosas que después le llevarían a morir. A los pocos años de su muerte, su hijo encontraría sus diarios repletos de oscuras revelaciones. Ese niño crecería para convertirse en un controvertido científico de renombre, que al igual que su padre, terminaría siendo perseguido. Esta es la historia de Adam Trumbly, científico con un invento patentado que revolucionaría el mundo, pero que al interponerse en los intereses de personas con poder, empezó a sufrir atentados, no solo contra su invento, contra su vida. Al final del video, seguramente te replantearás al igual que nosotros, si su creación fue el único motivo por el que intentaron callarlo. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo Adam Trumbly fue criado como científico y ha hablado el idioma de la ciencia durante toda su vida. Su madre era especialista en sangre, su padre bioquímico y su hermana biofísica. Podría decirse que la ciencia le venía de cuna. Sin embargo, sería la forma en la que perdió a su padre, la que lo terminaría de convencer de dedicar su vida a la ciencia. En 1952, durante el conflicto de Corea, su padre llegó a trabajar como bioquímico en un proyecto conjunto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la CIA. Durante dicho proyecto fue asignado al Laboratorio de Guerra Biológica en Fort Detrick, Maryland. El padre de Adam murió cuando él era un pequeño. Tenía ocho años. Al cumplirse el séptimo aniversario luctuoso de su padre, Adam de 15 años se encontraba en el ático de su madre, sacando trampas para ratones, cuando de pronto descubrió un par de cajas que contenían diarios que su difunto padre había escrito durante su tiempo en el Laboratorio de Guerra Biológica en Fort Detrick. El padre de Adam había escrito en sus diarios sobre estar expuesto a tecnología alienígena que desafiaba totalmente su imaginación más vívida, todo lo que él conocía e incluso todas las leyes de la física. Adam se maravilló leyendo una por una las páginas de los diarios de su padre, donde describía específicamente varias tecnologías de origen extraterrestre y no solo naves voladoras en forma de disco, sino sistemas de energía y entidades biológicas. En algún momento, la vida del padre de Adam y la de sus colegas era una carga para los intereses de las autoridades, al grado que uno de los compañeros del bioquímico murió tras ser aventado de un balcón. El padre de Adam exigió que se investigara la muerte de su amigo y colega, sin saber que a partir de ahí desencadenaría su propia muerte. En 1954, comenzaron a inmunizarlo con un nuevo agente de guerra biológica retroviral. Sin saberlo, le inyectaron un virus vivo que él mismo había descubierto durante sus investigaciones. Cuatro años después, perdió la vida a causa de una forma linfómana. Cuando Adam descubrió a través de los diarios de su padre que su muerte no había sido un accidente de la naturaleza, se le partió el corazón. Hoy por hoy, hablar de Adam Trombley es hablar de uno de los mejores científicos del mundo en el desarrollo y creación de la famosa tecnología Zero Point Energy. En física, la Zero Point Energy, o energía punto cero, es la más baja que un sistema físico mecano cuántico puede poseer, y es la energía del estado fundamental del sistema. Este concepto fue propuesto por Albert Einstein y Otto Stern en 1913, conocida inicialmente como energía residual. En la teoría cuántica de Campos, es un sinónimo de la energía del vacío o de la energía oscura, una energía que se asocia con la vacuidad del espacio vacío. En cosmología, la energía del vacío es tomada como la base para la constante cosmológica, Teniendo claro lo que significa esta energía, sigamos. Los dispositivos Zero Point Energy, construidos por Adam Trombley, se encuentran actualmente funcionando por todas partes del mundo. Consecuencia de ello, el científico ha sido objeto de persecución, y ha pasado la mayor parte de su vida profesional bajo una orden de mordaza. Y es que es bien sabido que grandes científicos e inventores, son obligados a ocultar logros o descubrimientos que beneficiarían a la humanidad. De hecho, en el canal ya hemos hablado sobre muchos de estos casos. La mayoría de las veces, el que estos descubrimientos o inventos vean la luz del día, supondrían un verdadero problema para los intereses de empresas multimillonarias. Y con Adam Trombley, esto fue justamente lo que sucedió. En 1980, con el apoyo del ingeniero Joseph Kahn, había logrado diseñar el generador homopolar de ruta cerrada, un revolucionario diseño que generaría energía eléctrica de una forma bastante eficiente. El científico logró que la patente de su invento fuera publicada en junio de 1982 por la Organización del Tratado de Cooperación Internacional sobre Patentes. A partir de ahí comenzó la pesadilla, aquella misma pesadilla que su padre vivió alguna vez. Adam Trombley empezó a sufrir atentados contra su creación y contra su vida. Las mejoras que ofrecía al mundo, su nuevo dispositivo, no era algo que beneficiaría específicamente a las multinacionales. El mismo gobierno de los Estados Unidos puso trabas para que su generador eléctrico fuera legalizado y puesto en las manos de la población. Autoridades entraron a la fuerza a su hogar, llevándose su trabajo de años. Jamás se le dio una explicación y jamás pudo recuperar los documentos y dispositivos arrebatados. Trombley afirma que el generador homopolar de ruta cerrada no fue la única de las tecnologías en las que contribuyó, que gracias a sus investigaciones tempranas, se están produciendo avanzadas tecnologías por ciertos contratistas principales en los Estados Unidos. Nunca se le dio el crédito. A la fecha, sigue preguntándose el por qué fue tratado como un problema de seguridad nacional. Actualmente, el nombre de Adam Trombley sigue dando de qué hablar. En últimos años, se ha dedicado a declarar sobre asombrosos proyectos de control mental en marcha. Por parte del gobierno, también habla sobre la agenda alienígena. Sé que hay una agenda extraterrestre porque mi padre escribió esto en sus diarios. Dijo que había descubierto que el gobierno de los Estados Unidos se había involucrado en su implementación. Fue más allá al decir que esta agenda alienígena, en su opinión, era contraria al bien de la especie humana y del planeta. Él creía que un sector complejo militar-industrial estaba involucrado en un programa, básicamente para transformar nuestra atmósfera, que es benigna para nuestra especie y otras especies de la Tierra, en una con un contenido de oxígeno muy reducido. Así que esta es una fuerza que no tiene buenas intenciones para nosotros. ¿Qué te ha parecido la historia de Adam Trombley? Si la disfrutaste, probablemente quieras echarle un ojo al video sobre Benito Muros y la bombilla que nunca se apaga. Así lo encuentras en el canal. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Atrapados en el tiempo.